Oración de la mañana. Amado Padre, mantennos en paz en este día y todos los demás. Mantén nuestros pensamientos en reverencia hacia ti para que seamos protegidos en todo momento de las artimañas del enemigo. Pero, permítenos ofrecerte toda la honra y gloria solo a ti en todo lo que hagamos, ahora, siempre y por la eternidad. Salmo 8 Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, ovejas y bueyes, todo ello, y así mismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dios Todopoderoso, tú llenas todas las cosas con tu presencia, te pido que en todo lo que haga y a donde vaya, te tenga presente y me des el conocimiento para saber lo que quieras que yo haga en el día de hoy. Del mismo modo, dame las fuerzas que necesito para lograr todo lo que tú me pidas, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.